mantente informado y visita nuestra cuenta de twitter arroba escucha a diario donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal se llegó a un acuerdo con los eeuu como ustedes saben para que el gobierno del presidente biden le diera autorización a astra zeneca eeuu de enviar a méxico 2.7 millones de dosis mismas que llegarán entre el día de ayer en la noche que llegaron el primer envío de 1.5 millones de dosis y el que sigue va a ser el día jueves con 1.2 millones de dosis de manera que en esta semana que le importaba mucho al presidente lópez obrador que fuese rápido y por lo tanto en esta semana se pudiera contar con ellas para proceder a su aplicación tendremos 2.7 millones en total de dosis provenientes de los eeuu ayer recibimos el embarque más grande número de dosis 1.5 millones el más grande que habíamos recibido no alcanzaba esa cifra y fuimos el primer país al que eeuu envió vacunas fabricadas en eeuu por lo que hemos manifestado nuestro agradecimiento al presidente biden al secretario de estado especialmente antonio blenken y a todo su equipo que han participado para facilitar que méxico tenga esta posibilidad esta semana repito 2.7 millones de dosis ya estás informado no olvides darle like a este vídeo comparte y suscríbete a escucha diario